Colaba el buncajo al Cristo Ti pachati cuna bile Otla que el un cuticta Tazle que le abandoné Colaba el buncajo al Cristo Ti botla que el un cuticta Tazcuyula bondoncajo al Ti pachati cuna bile Colaba el buncajo al Cristo Tazcuyula bondoncajo al Cristo Ti pachati cuna bile Colaba el buncajo al Cristo Ti pachati cuna bile Otla que el un cuticta Tazcuyula bondoncajo al Cristo Ti pachati cuna bile Tazcuyula bondoncajo al Cristo Ti pachati cuna bile Colaba el buncajo al Cristo Tazcuyula bondoncajo 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 al Cristo